Salen son pa' ti pa' mi amor Maravillosa, tú eres la maravillosa Maravillosa Quiero que llegue el verano, las vacaciones y el veraneo Para irme yo a la playa, para ver yo si yo bueno Quiero que llegue el verano, las vacaciones y el veraneo Para irme yo a la playa, para ver yo si yo bueno De Badajo yo he venido, yo he venido de Badajo Con mi niño de la mano, que es lo que más quiero yo Camelo, 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 camelo yo Camelo, 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 camelo yo Maravillosa, tú eres la maravillosa Maravillosa, tú eres la maravillosa Tú eres la maravillosa, tú eres la maravillosa Baby, ven por tu mario Baby, ven por tu mario Aunque la esquina está borracho, te está quedando dormido Baby, ven por tu mario Baby, ven por tu mario Aunque la esquina está borracho, te está quedando dormido Yo te lo digo cantando a ti Yo te lo digo bailando Yo te lo digo cantando, ya, 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 Déjame, dime dónde estás, que quiero verte Día va pasando y no te encuentro Y bate por fundita, vaya en mi mente Que los lunares de tu cuerpo te lo voy a comer, que te lo voy a comer, que te lo voy a comer Que los lunares de tu cuerpo te lo voy a comer, que te lo voy a comer, que te lo voy a comer Que los lunares de tu cuerpo te lo voy a comer, que te lo voy a comer, que te lo voy a comer Venta lo que sí que sí, venta lo que no que no Con el amor no se juega porque pierde el corazón Venta lo que sí que sí, venta lo que no que no Con el amor no se juega porque pierde el corazón Maravillosa, tú eres la maravillosa Tú eres la maravillosa Tú eres la maravillosa Maravillosa, tú eres la maravillosa Tú eres la maravillosa Tú eres la maravillosa